Nuestra idea es recrear la buena política, entendemos que hay un diagnóstico que no es para nada bueno, la gente cree en un 80% que los políticos se meten en política para hacer dinero fácil y que no van a resolver los problemas de la gente, esto es lo que lamentablemente dicen las encuestas y nosotros creemos que con los números que tenemos en Argentina, si no empezamos a cambiar y no recreamos la buena política, evidentemente vamos a tener problemas. Entonces esa es la idea, un grupo de jóvenes, todos son más jóvenes que yo, lleno de valores, cargado de entusiasmo, con muchas ganas, desde primero la gente, presentando esta lista para pasar en esta primera etapa el corte de las PASO y para pelear la novena banca en el mes de octubre. ¿Cuál es la propuesta de primero la gente? Bueno, tenemos muchísimas propuestas, hace rato que venimos estudiando para presentar y llevar ideas en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación hay demasiado mano de yeso, hay demasiado dirigente que no puede hilvanar por allí 10 palabras seguidas con algún sentido, necesitamos aportar ideas porque nuestra idea es construir, no tirar piedras, construir, que le vaya bien al presidente, que le vaya bien al gobernador, vamos a defender los intereses de Córdoba y vamos a apoyar las políticas nacionales que estén bien también para empezar a salir, ya no hay tiempo de perder tiempo. Pilares, justicia, volver a la vieja conformación del Consejo de la Magistratura para que haya jueces probos, se puedan promover y remover jueces y tener una justicia independiente rápidamente hasta que discutamos un nuevo Consejo de la Magistratura, educación, recrear también y sentar las bases para la nueva educación pública en Argentina de nivel inicial, con orientación hacia el nivel medio, de carácter técnico y que no solamente contenga sino que forma a nuestros chicos para que sean muchos los chicos que después puedan ir a la educación superior y universitaria, hoy lamentablemente uno de cada dos chicos no termina la escuela, mejorar evidentemente la economía a través de una concertación nacional, todos los sectores de buena voluntad y la condición sin eucanón, la honestidad para estar sentados a la mesa y empezar a recrear algo porque evidentemente con el derrame solo no alcanza o es demasiado lento y hay mucha gente que la está pasando mal. Y por otro lado, estructurar políticas claras y concretas para empezar a sacar a la gente de la pobreza estructural a través de la creación del servicio social universitario obligatorio y a través de un proyecto de ley que va a redireccionar el 5% del impuesto a las ganancias en instituciones de bien públicas para poder articular con el tercer sector. Si no entendemos esto, si no empezamos desde abajo a cambiar la política por la buena política, vamos a tener serios inconvenientes en muy poquito tiempo. Pero para ello, para que la gente crea, hay que dejar el desarraigo, los viáticos constitucionales, el canje de pasajes por dinero. Necesitamos gestos en un país donde hay chicos que para llegar a la escuela cruzan el río Anado. Eso es lo que tenemos que hacer, el honor de representar a la provincia de Córdoba y un solo sueldo, la dieta como único concepto a cobrar.